¡Violen los templos y los sepulcros! ¡Torturen a los vencidos! ¡Y así reventarán todos! ¡Tal vez esa sea la única solución! ¡A que aquello consiga el olvido, su extinción! ¡Ah, mi música! ¡Ah! ¡Seguiré cantando eternamente la dicha de haber amado a París! ¡Mi única culpa, mi gloria, mi eternidad! Y para terminar les digo, ¿qué sentido tiene vivir si no es para buscar amor? ¡Gracias! 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 Gracias.